La naturaleza es maravillosa. ¿Pueden ver esa planta de hinojo? Está cubierta de pulgones y yo no se los he querido quitar porque dije voy a ver cómo actúa esta planta. Y pueden ver, estoy hablando bajito porque hay un montón de pajaritos comiéndose los pulgones. Estoy sorprendida. Yo no le he querido poner jabón, nada a la planta para quitarle los pulgones. Ahí está. La quise dejar así nada más para ver qué pasa si los pulgones logran matar la planta. Según yo quería traer mariquitas al huerto, pero miren eso. Los pajaritos, ¿pueden ver? Hermosa la naturaleza.